¡OEA! 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 ¡Hagan su tarea! ¡OEA! ¡OEA! ¡Hagan su tarea! Y este era el mensaje de centenares de personas reunidas pacíficamente frente a la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington DC, pidiendo al organismo actuar inmediatamente ante la crisis que se vive en Venezuela y emitir una condena clara ante el gobierno de Nicolás Maduro. En este momento, para hacer la entrega de la solicitud de la activación de la Carta Democrática, nuestra lucha sigue en pie hasta el final. Nosotros, Venezuela, todos y cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, tenemos la obligación de estar presentes para hacernos escuchar. ¡Venezuela, queremos libertad! Patricia de Lima, reconocida comunicadora radial de origen venezolano, radicando en Washington DC, unió su voz a esta protesta. Como venezolana, ¿cuál es tu mensaje al mundo? Como venezolana, le pido al mundo ahorita que nos vistamos de la bandera mía, de amarillo, azul y rojo, para defender nuestros derechos como humanos. Si no eres venezolano, no importa. La misma sangre nos corre por nuestras venas. Todos somos latinos, todos somos humanos y todos queremos lo mejor para sí. Entonces, te pido que, por favor, te unas a nosotros los venezolanos para que de verdad defendamos nuestros derechos de libertad civiles, humanos, para vivir en paz, para vivir en amor en nuestra tierra. Asimismo, sus compañeros dieron su mensaje al mundo en solidaridad. Primero que nada, que me afecta directamente al corazón, pues estuve casado con dos venezolanas, trabajo con una venezolana que es mi colega, mi hermana, que la amo intensamente. Y veo cómo sufre, veo cómo llora, veo el sufrimiento de su familia y no hay otra razón más importante que esa para estar en este día haciendo actos de presencia, apoyando a Venezuela. Hola, soy Chepe, del Sol 107.9, en Pedro Viagra en la mañana y estoy aquí apoyando a todo Venezuela y a Patricia de Lima. No más violencia para Venezuela. Era una mañana para manifestarse, sin importar color de bandera o nacionalidad. Como ecuatoriana, como latinoamericana, ¿por qué estás acá ante la OEA? Porque es lo correcto, es una responsabilidad molar. Yo creo que en nombre de los ecuatorianos me gustaría pedir disculpas porque el pueblo ecuatoriano jamás va a apoyar un líder que reprima a los estudiantes o que use la violencia en contra de su propio pueblo. Por lo tanto, yo creo que no solo como latinoamericano, sino como un ser humano que siempre va a pensar que la paz va primero, que el respeto va primero, que la libertad va primero, es lo correcto, estar aquí apoyando. Bueno, primero que nada estoy defendiendo los derechos, la impunidad que hay en mi país, los muertos, hay escasez. Vimos prácticamente en un comunismo en el cual no encontramos la salida, pero estamos tratando de buscarla de manera pacífica y el gobierno, junto al ejército y los policías, nos enfrentan matando a estudiantes y gente civil común y corriente. Como venezolana en el exterior, quiero darle un mensaje a todos que están en el exterior, todos los amigos latinos, todos los que creen en la democracia, que se den cuenta de que todos tienen poder, todos podemos hacer algo, así sea una marcha, así sea firmar una petición, así sea retweet, like, lo que sea en networks sociales. Espero que todo el mundo se dé cuenta de las violaciones que están pasando en Venezuela y espero que todo el mundo, la comunidad internacional, se active y tome en acción. Hubo también un minuto de silencio. Otra venezolana que sí tenía guáramos. Otra guerrera que murió en la calle. Para que nosotros podamos volver. No queremos que la meta sea maiquetía. Queremos que la meta sea volver. Entonces, por favor, un minuto de silencio. Por la muerte de Jerez y Jerez y Jerez. Para El Salvador.com, informó Edwin Ramírez. Camarógrafo Resteros. Camarógrafo Resteros. No hay barreras. Ya no hay frontera. Camarógrafo Resteros.